Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Oscura. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Ebb se obsesionó cada vez más con Eldridge Palmer, la cabeza del grupo Stoneheart, uno de los tres hombres más ricos del mundo y a quien había identificado como cómplice del amo. A medida que aumentaban los ataques, duplicándose después de cada noche, y la cepa del virus se propagaba exponencialmente, las noticias insistían en reducirlos a simples disturbios. Equivalía a decir que una revolución era una protesta aislada. Ellos sabían que no era así, sin embargo, alguien, tenía que ser Palmer, un hombre con un gran interés en desinformar a la opinión pública estadounidense y el mundo en general, estaba influyendo en los medios de comunicación y en el control del CDC. Solo su grupo Stoneheart podía financiar y ejecutar una campaña masiva de desinformación pública sobre el ocultamiento. Ebb había decidido en privado que si no podían destruir fácilmente al amo, ciertamente podrían destruir a Palmer, que no era solo un anciano enfermo, sino también bastante débil. Cualquier otro hombre habría fallecido diez años antes, pero la gran fortuna de Palmer y sus recursos ilimitados lo mantuvieron con vida, como un vehículo antiguo que requiere de mantenimiento contiguo para seguir funcionando. La vida, conjeturó Ebb, el médico, se había convertido para Palmer en algo parecido a un fetiche. ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo? La furia que sentía Ebb por el amo, por convertir a Kelly, por trastocar todos sus conocimientos sobre la ciencia y la medicina, aunque justificada, era impotente. Así como también lo sería lanzarle puñetazos a la muerte, pero el acto de condenar a Palmer, el más cercano colaborador del amo y su asesor, le daba a Ebb una dirección y un propósito muy firmes. Mejor aún, legitimaba su deseo de venganza personal. Este anciano había destrozado la vida de su hijo y le había partido el corazón. Llegaron a la cámara espaciosa, que era su lugar de destino. Fett alistó su pistola de clavos y Ebb empuñó su espada antes de doblar la esquina. En el otro extremo de la cámara se encontraba el montículo de tierra y desperdicios, el altar jediondo sobre el cual había reposado el ataúd, el armario laboriosamente tallado que había atravesado el Atlántico en el interior del vientre frío del vuelo 753 de Royce Air, dentro del cual estuvo enterrado el amo en la arena fría y esponjada. El ataúd no estaba allí. Había desaparecido de nuevo, tal como lo había hecho en el hangar vigilado del aeropuerto de la guardia. Alguien, o más probablemente algo, había regresado por él antes de que Ebb y Fett pudieran destruir el lugar de descanso del amo. Estuvo aquí, dijo Fett, mirando a su alrededor. Ebb sufrió una gran decepción. Quería despedazar el pesado armario, descargar su ira destruyendo algún objeto físico y trastornar el hábitat del monstruo de un modo contundente. Hacerle saber que no se había dado por vencido y que no se rendiría nunca. Aquí, Ebb, mira esto. Un remolino salpicado de colores en la base de la pared lateral iluminado por los rayos de la lámpara de Fett reveló un charco de orina fresca. A continuación, Fett iluminó toda la pared con una linterna convencional. Un mural de grafitis de diseños delirantes y dispuestos al azar cubría todo el muro de piedra. Ebb se acercó y observó que la gran mayoría de las figuras eran variaciones de una que tenía seis puntas, las cuales iban de lo rupestre a lo abstracto y a lo sencillamente desconcertante. Había algo en ellos que parecía una estrella, algo que se asemejaba más a una amiba. Los grafitis estaban diseminados por el extenso muro como algo que se replica a sí mismo, llenando la fachada de piedra desde abajo hasta arriba. De cerca, la pintura tenía un olor fresco. Esto es reciente, Ebb. Ebb se acercó para observar un glifo en el centro de una de las estrellas más elaboradas. Parecía ser un gancho, una garra, o una luna creciente. Ebb pasó su lámpara de luz negra a través del intrincado dibujo, invisibles a simple vista. Dos formas idénticas se ocultaban en los vectores de los ornamentos, y una flecha apuntaba en dirección a los túneles que estaban más allá. Podrían estar emigrando, señalando el camino. Ebb asintió con la cabeza y siguió la mirada de Fett, la dirección que indica es el sureste. Mi padre solía hablarme de estas marcas, jerga de vagabundos, de la época en que llegó a este país después de la guerra. Los dibujos muestran las casas hospitalarias y las que son hostiles, donde puedes recibir alimento, encontrar una cama y advertirles a otros sobre el dueño de una casa hostil. A lo largo de los años he visto numerosos avisos como este en bodegas, en túneles, en sótanos. ¿Qué significa eso, Fett? No conozco el idioma, pero parece señalar ese camino. Veamos si uno de esos teléfonos tiene la batería agregada. Uno que tenga cámara. Ebb escarbó en la parte superior de la pila, encendiendo teléfonos y descartando los malos. Un Nokia rosado con un Hello Kitty, que brillaba en la oscuridad, vibró en su mano. Ebb se lo lanzó a Fett. Nunca he entendido a este gato de porquería. Su cabeza es demasiado grande. ¿Cómo puede ser un gato? Míralo. Está enfermo. Tiene agua por dentro. Hidrocefalia, quieres decir. Replicó Ebb, preguntándose por qué Fett había dicho eso. Fett desprendió el gato y lo arrojó a la basura. Es un mal de ojo, maldito gato. No me gusta. Tomó una foto del grifo de la luna creciente, iluminado por la luz índigo y luego grabó en video el fresco delirante, abrumado por la visión que ofrecía al interior de aquella cámara lúgubre, atormentado por la naturaleza de su trasgresión y desconcertado por su significado. Ya era de día cuando salieron. Ebb llevaba su espada y el resto del equipo dentro de un morral. Fett traía sus armas en el pequeño maletín rodante que utilizaba para guardar los instrumentos del exterminio y los venenos. Iban vestidos como obreros, sucios por el polvo de los túneles debajo de la zona cero. Con sus aceras semivacías, Wall Street parecía extrañamente tranquila. Las sirenas ululaban en la distancia, como implorando una respuesta que no llegaría. El humo negro se estaba convirtiendo en un elemento permanente en el cielo de la ciudad. Los pocos transeúntes que pasaron junto a ellos avanzaron con rapidez y escasamente devolvieron el saludo. Algunos llevaban mascarillas, otros tenían la nariz y la boca cubierta con bufandas. Estaban desinformados sobre ese virus misterioso. Casi todas las tiendas y locales comerciales estaban saqueados y vacíos, o sin electricidad. Pasaron junto al único supermercado iluminado, pero no se veía ningún empleado. Adentro, varias personas sacaban las frutas estropeadas de los puestos delanteros, o los productos enlatados de los estantes casi vacíos de atrás. Cualquier cosa que fuera comestible, el enfriador de bebidas ya había sido vaciado, al igual que la sección de alimentos refrigerados. La caja registradora también estaba desocupada, como un recordatorio de los viejos hábitos que tardan en morir. El dinero no era tan valioso como pronto lo serían el agua y los alimentos. Esto es absurdo, Fett. Por lo menos, algunas personas aún tienen energía. Espera que sus teléfonos y computadoras portátiles se descarguen y descubran que no pueden recargarlos. Entonces empezarán a gritar. El semáforo peatonal cambió al verde, pero no había aglomeraciones de transeúntes dispuestos a cruzar. Manhattan sin peatones no era Manhattan. Ebb oía el eco de las bocinas de los autos en las principales avenidas, pero las calles secundarias sólo eran recorridas por uno que otro taxi. Los conductores estaban recostados en los volantes y los pasajeros esperaban ansiosamente atrás. Ebb y Fett se detuvieron en la acera. Por simple costumbre, cuando el semáforo se puso en rojo. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto ahora, Fett? Si han estado aquí desde hace tiempo, desde hace tanto tiempo, durante siglos, ¿qué fue lo que ocasionó esto? Nuestros horizontes de tiempo no son los mismos. Calculamos nuestra vida en 10 años, con un calendario. Pero él es una criatura nocturna. El cielo es lo único que le preocupa. El eclipse. Claro, él lo estaba esperando. Tal vez signifique algo, Ebb. Representa algo para él. Un policía de tránsito que salía de una estación los observó detenidamente, especialmente a Ebb. Diablos. Ebb desvió la mirada, pero no con la rapidez ni la espontaneidad adecuada. Aunque las fuerzas policiales estaban desmoronando, el rostro de Ebb había aparecido muchas veces en la televisión y los ciudadanos la seguían viendo en busca de sugerencias y recomendaciones. Siguieron caminando y el policía les dio la espalda. Solo es paranoia mía, pensó Ebb. Al otro lado de la esquina, y siguiendo instrucciones precisas, el policía hizo una llamada telefónica. Hasta aquí este capítulo de Oscura de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie.